Dijimos hasta el momento, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? 10.58 Bueno, casi una hora de programa y lo que vos estás esperando es que llegue él Que llegue él, con todo eso Con todo eso con nosotros La serie estuvo fatal Pará, pero más, esto que estás tirando era hoy ¿De dónde viene? Ah, lo que pasa es que Lo encontré, lo estás tirando Dale tiempo, dale tiempo que es nuevo Se viene Montelongo con las noticias A ver, mirá, a ver, vamos, Montes Mirá cómo está el estudio Mirá, mirá lo que es una fiesta, señores Mirá allá, Frutti Pará, Frutti, vas a tirar todo Frutti, tranquilizate Es solo un día más Solo que lo disfrutamos ¿Verdad, compo? Vamos arriba, buen día para todos No saben lo que me pasó cuando llegué al canal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, en la puerta un señor Me dice, disculpe, ¿puedo hablar con usted? Le digo, mire, tiene que ser breve Porque tengo que marcar tarjeta Yo ya entraba ¿Usted marca tarjeta o pone la huella? No marco Pero le dije Porque capaz que era una conversación Viste, hay gente que te cuenta una hora de conversación Yo tenía que entrar a hacer esto que es importantísimo Obvio Y entonces me dice No, un minuto, un minuto Me dice, yo recién llego de salto Y le vengo a traer algo a usted ¿Ah? Ah, digo, ¿qué será? Y mirá lo que me trae Unos discos de carnaval que son una joya, únicos No te puedo creer, Montes Mirá lo que es esto Maravilla Tiene los nuevos saltimbanquis Tiene los patos cabreros con pepino Esto, para otros de repente va y lo tira al contenedor Y para mí es una joya Claro Que el hombre me trajo desde el salto No puedo creer que vino hasta acá, qué grande ¿De qué? Le trajo también, le mostramos ahí Este, le trajo también a Abercon A Leo Abercon un libro también Que hablaba sobre la dictadura Y cosas que me dijo Esto yo no quiero que se pierda, dijo el hombre Entonces vengo y se lo dejo a usted Ah, qué grande ¿Eh? Qué bien Divino ¡Bravo! Bien, el señor Juan Carlos Gazano Le mandamos un saludo a Juan Carlos Gazano, salteño ¿Eh? Grande, Juan Carlos Voy a dejarlo acá antes que se me... Sí, señor Sí, señor ¿Eh? Qué bien No, esto lo llevo para casa Y hay que conseguir una púa de 48 revoluciones No es la de... La de 32 Mañana voy a estar en el Bodegón En el Paso de la Arena Actuando para todo el público En el Bodegón Ahí vamos a dar un restaurante precioso Y el viernes voy a estar en el Mirador Allá en Colonia Se los vengo anunciando toda la semana Ya está Casillero Pero de repente ponemos unas sillas más Y entran algunos más Sí, para que entre algún mirador Sí, señor Algún mirador Algún mirador Bueno, esta música ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Promesa Justamente La promesa que cumplieron ayer los jugadores de la selección Que se fueron del Parque Valle Hasta el Parque Rubel en bicicleta Yo que alguno metió bicicleta eléctrica, ¿no? Godín metió bicicleta eléctrica Ahora bicicleta eléctrica Chiquilines Para hacer una promesa Y encima hoy está con un tirón Me doy una gracia Un chupito en bicicleta eléctrica No seas mal Además se la jugaron con la promesa, ¿eh? Fueron del Parque Valle Hasta el Parque Rubel en bicicleta Yo pensé que iban a ir de rodillas Hasta la Virgen de Lourdes, por lo menos Después metieron caminatas Hasta el Complejo Uruguay Celeste ¡Uh! Esa también Yo cuando jugaba Yo me iba de rodillas ¿Ah, sí? Hasta San Cono me iba Claro De rodillas Arrastrándome a veces Pero llegaba ¿Qué? ¿Qué me sigo arrastrando? Monté, antes de cambiar de tema Si prometieron esto por clasificar, ¿no? Por clasificar ¿Qué creen ustedes que prometerán? Por salir campeón del mundo Por salir campeón del mundo Uh, se tiene Es buena esa Es buena esa consigna Se tiene que ir hasta queña Hasta queña caminando Hasta queña no, pero caminando no se puede ¿Usted hizo alguna promesa así? ¿Tenida? ¿Mi época futbolística? No, en general, todavía Yo conozco gente que promete Tengo mucha gente cercana Que promete, no sé Necesita que pase algo Dice No tomo determinada bebida O no como este alimento que me encanta Por tanto tiempo No hago tal cosa Tengo una amiga que prometió No tomar vino por un año Mirá ¿Y pudo? Lo está cumpliendo Bien Se le cumplió Yo prometí No comer milanesa de soja Durante un año Sí, seguro No, no Y brócoli Tampoco No, pero tiene que ser algo Que te duela Y estoy aguantando Ay, me estoy aguantando Si salimos campeones No te pruebo una aceituna Por el resto de mi vida No, son unos guarangos Tiene que ser algo Que te encante Algo que te cueste Ay, bueno, me cuesta Pero, hablemos de básquetbol también, señor No solo de fútbol vive el hombre Ahí está ahora Vieron que a esta hora Peñarol le ganó a Big Wai Y forzó un partido más Sí Entonces Uno de las figuras De Peñarol Sanota Salvador Sanota Salvador Sanota La figura de Peñarol ante Big Wai Este Tras redondear la mejor actuación de su carrera El base Mirasol Contó Que Lo que le escribió su madre en los campeones Apenas Dice Apenas me llegaron Se los di a mi vieja Para que escribiera una frase ¿No? Contó Y la madre le escribió Escuchen que lindo A ver No bajes la meta Aumentá el esfuerzo Te amo Le puso a la madre Qué divina Escribió Ercilia En la parte de atrás de las zapatillas Ercilia la mamá Y esto me trajo Casi lloro hoy ¿Ah sí? Porque yo cuando era Cuando jugaba Cuando era chico Ajá Y jugaba al Baby ¿A qué? Al Baby Fútbol Al Baby Este Mi madre también a veces me escribía Frases En los campeones Ah Qué lindo Y qué le puso Distintas frases Pero la que más me escribía era Sacá esta porquería de casa Que giren como perro muerto Bueno está Pocas cosas peor que los campeones A ver cuando vas a meter un gol Con estos campeones Que me salieron cinco palos Era otro que me poní Me gustó Me gustó la frase igual que La de la mamá Muy linda No bajes la meta Subí El esfuerzo Subí el esfuerzo Bueno un beso para Ercilia Qué lindo Marianita ¿No le ponés nada a tu esposo? ¿Tu esposo puede empeñar? ¿Le escribí la... No Le escribí las zapatillas ¿Qué le escribe? No se escucha No se escucha No se sabe Tratá de meterle un doble Esas cosas Claro Mete Mete una Sí Pasala No, no es así Tirá el aro le pone A ver cuando en Bocas en casa Todo ese... Atleti Bueno Atletico de Madrid ¿Qué pasó? Incluyó a Luis Suárez En el mural reservado A los más grandes de la historia Igual que el Barça Ah, no Al Barça no lo hizo Eso El Barça no lo hizo Exactamente Coco, eso iba a decir Para vos Barça Así se tratan los ídolos de Barcelona Son más ordinarios que refuerzos de Moñita Barcelona Sí, seguro Y así estás Barcelona Así estás Así estás Por tratar No es así, amigo La vida La vida va y viene La vida Siempre lo dije Y ahora que Piqué está triste Olvidate Oh, Piqué está de Barcelona Ahora que Piqué está triste Más abajo está Igual ¿Lo separarán del plantel? No No, no ¿Por qué? Y no sé Porque viste que a Icardi lo sacaron con el tema de Guadal Pero fue otra cosa Igual Pero te estás separando Te baja un poco Es Shakira, papá ¿Por qué te van a separar? Porque te estás separando Es Shakira Sí No seas malo Bueno, que vuela la interna Te regalo un campeón del mundo Campeonato del mundo Te regalo la champion ¿Por Shakira? Por Shakira, papá No Debe estar matriz Vos la ves así Pero está toda Con Photoshop ¿Qué dice? Todo Photoshop Por favor Vos la ves en realidad ¿La viste alguna vez en vivo? ¿En vivo? ¿O vivo? Adiós Mara Mara ¿Qué va a ser una diosa? ¿Sabés lo qué? Un desastre Porfa Un desastre ¿Qué estás diciendo? ¿Qué vas a decir? Está loca Aparte es una mujer inteligente Talentosa Ah, eso no te lo niego Pero no está bien ¿Cómo que no va a estar bien? ¿Cómo que no está bien? Si vos la ves desnuda Como la vi yo Ay, por favor ¿Qué estás diciendo? Mano a mano Mano a mano Mano a mano ¿Qué hice? ¿Qué patiaron penales? ¿Qué estás diciendo? Bueno, la interpelación ayer Qué buena que estuvo Útil, ¿eh? Esto es útil Esto es útil ¿No podrían hacer todos los días Una de estas de 10, 11 horas? Para todos los gustos Para todos los gustos Heber se comparó con Monomi Para defender el plan de seguridad ¡Uepa! El ministro apuntó Al desastre de la gestión anterior Del Frente Amplio Y destacó Las cifras récord De su cartera Yo no puedo creer Van a discutir los otros 15 años para atrás Al Parlamento 10 horas En vez de buscar una solución Y Rubio Me encantó El miembro interpelante ¿Qué dijo? Enrique Rubio Dije miembro con todo respeto Claro El miembro interpelante Rubio Terminó el discurso No sé qué hablaba Dijo Éramos una isla de paz Y dejamos de serlo ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fuimos una isla de paz? Que no mentiré Algo, contame ¿Cuándo éramos una isla de paz? No me acordaba yo Pero que en el 50 En el 40 ¿Vio que a veces uno piensa O ve o percibe Que los políticos Tienen realidades Diferentes Paralelas Se le abren portales a ellos Claro Pero además se preguntan ¿Qué pasó? Que antes éramos una isla de paz ¿Cómo que pasó, amigo? Que dejaste crecer A los narcotraficantes Durante 25 años ¿Eh, hola, Pipo? No, porque lo dejó crecer El otro, el otro, el otro anterior Hiciste la culpa a todos Lo dejaste crecer Y ahora no sabés qué hacer, ¿eh? La culpa siempre del otro Siempre Y además si lo dejaste crecer Papá Es porque hay algún arreglito Para ir arriba Si no, no pasa nada Si no, no pasa nada Vamos Pero esto también Para aquellos que dicen Que los negocios No prosperan en Uruguay Vamos, amigo En todos los países En Estados Unidos Entra que tienen los radares Tienen satélites Tienen la fuerza conjunta Monté Y les pasa igual La pichicata Vio que en un momento La sesión se volvió secreta, ¿no? ¿Ah, sí? Y sí, porque para mostrar el plan Heber pidió Que sea secreto Y se hizo salir a la prensa Porque hay identificadas personas, ¿no? Porque se habló De determinadas situaciones De cómo se va a encarar El narcotráfico ¿Usted sabe algo De esa instancia secreta? Lo que pasa es que tiene que ser Claro Esas cosas Yo sé No puedo hablar Porque si no Está bien Claro ¿Me comprometes? ¿Eh? Tengo las fuentes Porque además Esa reunión secreta Que hicieron para ver el plan Estoy seguro Estoy seguro que a los 10 minutos Ya están todos Todos saben Todo el mundo ¿Viste que empieza con los celulares? ¿Viste cómo es el plambo? ¿Viste cómo es el plambo? Monté Y vio que en un momento La presidenta de la Cámara La vicepresidenta de la República Se enojó Estaba enojada Un 50% Un 40% La desaprueba Y un 10% Ni la aprueban Ni la desaprueban Ni sabe ni dónde vive Sí Seguro Quiere decir que cayó 4 puntos De la encuesta anterior La calle Pou Así que vamos a ver las tapas De los distintos diarios A ver ¿Cómo sería? Por la caída Del 4 puntos De la calle Pou Bien Tapa del país La calle tiene 50% De aprobación Tapa de la República La calle cayó 4 puntos Revista Gente Viviana Canosa Conmigo tiene El 100% De aprobación Sí Seguro ¿Viste que Cuquito También le saltó? ¿Qué dijo? Bueno la verdad que sí Que perdí unos puntos Pero fue a propósito Para no florearme tanto Porque tengo la humildad De los grandes Igual los resultados Son positivos Los del hisopado Digo Aprobación de la gestión De Carolina Cosa Ahora porque vamos Por partidos Nosotros no nos casamos Con nadie Ni tenemos pelos en la lengua ¿Algún pelo en la mano? De aprobación? Sí, dígame ¿Cómo? ¿Cuántas encuestas De aprobación? ¿Yo? Para ambos lados Y casualmente El 44% Los montevianos Aprueba A Carolina Cosa Y el 29% La desaprueba El 21% No saben Ni dónde vive Y cayó también Cuatro puntos Igual que la calle Pero Carolina Empatado Claro Qué coincidencia ¿No? Y también están Las tapas De los diarios Y la revista ¿Cómo se queda? Y son al revés Que arriba Al revés De las otras tapas Que te dije hoy El país Cosa cayó cinco puntos La república Cosa tiene amplia mayoría De aprobación TV Ciudad Gran aprobación Para su majestad Laurita Raffo dijo Yo no me creo Ninguna encuesta Lo que pasa Es que estoy medio Fólico Es Laurita Raffo Después de Dos cartones de nevada Y un vino cortado Que se tomó Trabaja Bueno Esta es la noticia Que les comentaba hoy Trabaja en una farmacia Este señor Y recopiló Las cosas Que le dice la gente Cuando van a pedir Viagra En vez de decir Voy a pedir un Viagra Yo tuve mucho tiempo Videoclub No sé si ustedes saben Y nadie O muy poca gente Venía derecho A agarrar al cose Con las condicionadas Todo el mundo venía Con un cuento ¿No? Por ejemplo Venía uno y decía ¿Qué haces? Bien, bien Tenme un asado Ahí con los muchachos Ahí Sí Y dame una besa Ahí para joder Pero vos en un asado Vas a ver una película De esta Mirá que es un asco Yo no haría eso Claro Porque en un asado Con los amigos Nada que ver Después viene uno Que siempre un vecino Siempre decía Dame una para mi suegro Otra vez me pidió Pero no sé Por qué no viene él Me manda al frente a mí Todas eran así Después venía uno Que decía Este Te la devolvía Cuando te la doy Una porquería No tienen historia No tienen otra mejor Ya empiezan Y ya están haciendo ¿Qué querés? Argumento ¿Qué querés? Comensaje social Es una cosa Bueno Las mil y una formas De pedir viagra A la farmacia Monté Antes de eso ¿Una mujer le compraba? ¿Eran todos hombres? No Mujeres también Pero las mujeres No te decían cuenta Las mujeres No se tocaban para nada Los que tenían historia En los hombres Después venía un viejito Que cruzaba Millán Yo se los conté De esta Ah está Cruzaba Millán y Rafa Yo lo veía Desde el semáforo ¿No? Entonces ¿Viste eso? Que así Pero no avanzaba nunca Llevaba 45 minutos Llegar al Al coso Llegaba Agarraba las carpetas De las condicionadas Sacaba una jabonera Con una goma De esa goma Que el viejo Siempre tiene la goma Sacaba Y adentro tenía El carnet de socios El vio club Nada más que eso En la jabonera Y sacaba un cuaderno Los lentes Ahí está en Uruguay Me encantó Y entonces Sacaba el cuaderno Los lentes Y empezaba con el bibliolato Y anotaba con un lápiz Porque es la que ya había visto De que se trataba todo Para no repetir Es maravilloso Es hermoso el cuerpo Es maravilloso Una ternura Después un señor Que vino la señora El otro día Siempre llevaba acondicionado Un señor grande Y no sé Un día se atrasó Y dijimos Che el socio tal No entrega la película Entonces empezás a llamar Vas hasta la casa No sé cuánto Y llamábamos varias veces Y de repente apareció la señora Ustedes mataron a mi marido Con esta porquería No Señora Qué culpa tenemos nosotros Ah y había partido el señor Partió feliz Claro Claro Bueno Trabaja en una farmacia Con todas las distintas formas De pedir Viagra Dice que a uno le dicen ¿Me das la pastilla del amor? Qué lento Muy bien Excelente Muy bien La pastilla del amor Pastilla del amor Esos son los delicados Los finos Románticos Los niños románticos Después vino uno Dice que le dice ¿Me das al piste Para el pajarito? Qué buenísimo Animalistas Claro Ahí todos los estilos Qué lento Después dice otra Dame una de 100 miligramos Para mi cuñado Que se olvidó El de Igual que el mío El de Claro El de echar a la culpa Un amigo Este es genial Quiero cartucho Para la pistola Deme un parapitol Un parapitol Son la de Una de las alternativas Que le van a hacer Un tipo En tiktok Y alegó Que también le piden Un ayudín Ese es más vintage Ese es más vintage Un ayudín Y le dan un detergente No Pedís ayudín En la farmacia Y capaz que te dan El detergente Y vos te echás Y decís O sea que no funciona Otra buenísima es ¿Me da un pitufo? ¿Eh? Un pitufo Con azul La patillita azul Ah es azul Claro Yo no entendía El chiste Seguro Se piso el palito No había entendido el chiste Suerte que jocas Que vos dominás Es azul entonces Es azul si Bien Bien Y se marchó A ver que otra más tenemos Ah esta me encanta Esta la voy a ir a la farmacia Solo para pedir esta ¿Me das una pastilla Para el ermitaño? Es más buena Qué verdad Este no Porque claro Esto ya Para el cholo Vos como las pedís ¿Cómo? Ah Me das un levantamuerto Bueno Marta Vos sabés que yo no tengo Marta me pide por favor Que no tome nada Eso porque yo claro Soy muy efusivo Es más Yo tendría que tomar algo Para aplacar un poco Porque yo ya imaginaste Que solo La erección matinal A mi Me dura hasta las once Y media de la mañana Hasta luego Que pase Ay Por Dios Bueno Vamos vuelta a la página